Uno de los puntos claves dentro del balance presentado por el Secretario de Educación es la modernización de nueve planteles educativos para Tuluá, además de los buenos resultados de los estudiantes en las pruebas IFES. La educación en Tuluá ha sido referente para el país, hecho que ha generado gran expectativa y así proyectarse para el próximo año. Un balance muy positivo en la vigencia de 2018, con una ejecución total de los programas y proyectos que estaban presupuestados para esta vigencia. Seguimos siendo referentes a nivel nacional y a nivel del Valle, a través de la prestación de servicio del programa de alimentación escolar, con una calificación de 100 sobre 100 en las tres visitas que tuvimos del Ministerio de Educación Nacional. Eso nos llena de mucha satisfacción y de compromiso para seguir prestando de la mejor manera este tipo de servicios. Nos conforma por entregar de manera oportuna este tipo de programas, tanto la alimentación como el transporte, el servicio de aseo y vigilancia, el establecimiento educativo que siempre de manera oportuna durante esta administración nos hemos destacado porque a partir del primer día de clase los estudiantes puedan tener ese tipo de servicios. Otro de los logros para este año es la modernización de nueve planteles educativos en el municipio, donde el gobierno municipal aportó 12 mil millones de pesos y la nación 28 mil millones de pesos. De la misma manera satisfechos con la mejora de infraestructuras educativas que hemos hecho en varios establecimientos, tanto de la zona rural alta, media y baja de nuestro municipio, también instituciones de la zona urbana, una inversión superior a los 1.300 millones de pesos este año en mejoramiento de infraestructura educativa. Entonces el compromiso ha sido total, realmente contar con el aval, el visto bueno y sobre todo la gestión de nuestro alcalde, el ingeniero Gustavo Alfonso de Vélez Román, ha sido supremamente importante para sacar ese tipo de labores. El 2019 será de grandes proyecciones para el sector educativo en Tuluá. Bueno, seguir trabajando fuertemente para que Tuluá siga siendo referente a nivel nacional a través de muchos programas que ofertamos, tener una cobertura superior, Dios quiera a los 28 mil estudiantes, para así no tener dificultades en términos de distribución de planta docente, poder tener el programa de alimentación escolar, transporte, asociación y vigilancia a partir del primer día de clase, es decir, el 28 de enero que arranca nuestros estudiantes, ese es el reto que nos hemos trazado de manera inicial y por qué no poder empezar a entregar las obras de infraestructura.